Villanueva Villanueva Casó tres civiles Exactamente No le hicieron nada Vamos a ver cual fue su actuación En las menores Sucursal de los Malin de la Florida Clase A En el equipo de los Tigres Vamos a buscar a Villanueva Por acá Ya lo vamos a encontrar Ustedes verán Bill Villanueva Nacido en Santo Domingo Con los Malin ganó dos Perdió cinco, efectividad de tres ochenta y seis Actuó como abridor Once partidos, cincuenta y ocho inis Cincuenta y ocho hit, veintiuna base Cuarenta y dos Ponches Bill Villanueva De Santo Domingo Primero hombre al bate Vamos a la continuación del partido Si es altísimo, así mismo es El bateador es Selby Collin de va un grande, la coge el piche Que es muy alto El pico a primera y es alt Gracias a la altura Hace el alt de un uno al tres ¿Que dónde está el hit del momento? Porque no es lo mismo buscarlo que encontrarlo En las páginas amarillas Donde buscar significa Ahorrar Primero Viene a batear Guillermo García Del ciclo de espera Codetel Lo informa presidente Desde siempre con el deporte Codetel Comprometidos hoy con el futuro La mejor cerveza El verdadero sabor Presidente Guillermo García tiene de dos nada en el partido Estamos en el sexto episodio Strike cantado en la esquinita de afuera Lanzamiento bonito de Villanueva Anota en carrera Comprando y retirando Con tu tarjeta de débito ATH ATH Tu banco fuera del banco Batazo de faul para el lado derecho Está en el hoyo Un batazo desviado Conecta por la ruta correcta Alimente su familia con espagueti princesa El preferido en su mesa Listo el pitcher Villanueva en el box Estamos en el sexto episodio Afuera y alto el lanzamiento por completo Usted está en dos y dos para Guillermo García Detrás viene Whitmore El que está en el batedor En el ciclo de espera Codetel Comprometidos hoy con el futuro Abanica Lo poncha con un lanzamiento lento Se poncha Guillermo García Hay dos saltos de la entrada No te ponches Dale un batazo a la sed con Coca-Cola Siempre Coca-Cola Viene a batear Whitmore, bateador zurdo Hay dos saltos contra Villanueva en el sexto episodio Whitmore comenzó el partido con promedio de 0.83 Viene de 2-0 en el juego de pelota Recién llegado Sexto inning ganando el Lisey dos por una Oye, no hemos tenido noticias de cómo está el juego en El juego en San Francisco de Macorís 0-0 en el tercero Está detenido por un problema de la energía Ahora está de nuevo la acción Pero apenas está en el tercer inning El partido 0 Sin anotación 0-0 Un batazo desviado Conecte por la ruta correcta Alimente su familia con espagueti Princesa, el preferido en su mesa Batazo de Fly parado al jardín central No hay problema para Soriano Y la captura Porque eso Fly siempre hay que cogerlo Fly minando la entrada Fly fácil como fácil llegas cuando usas gasolinas Clean System Free De Texaco Halls Fuertemente refrescante presenta el resumen del inning Se fue de 1-2